Yoska Rezarante Guitarra, hoy necesito tu duinar, hoy necesito tu cantar para llegar a ella Guitarra, si sabes de ella, dile que, desde aquel día que se fue, toda esperanza se murió Tú sabes, de mis ansias, tu dolor, que he llorado por su amor, habla por mí Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe, dile que todo terminó cuando se fue Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar, dile que solo ya no puedo continuar Guitarra, dile que solo ya no puedo continuar Guitarra, si sabes de ella, dile que, que una noche me juro, ser siempre mía hasta el final Guitarra, si ha pensado en no volver, que diga como puedo hacer, para arrancarla de mi vida Guitarra, tu sabes, de mis ansias y dolor, que he llorado por su amor, habla por mí Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe, dile que todo terminó cuando se fue Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar, dile que solo ya no puedo continuar Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe, dile que solo ya no puedo continuar a darme un poco más de fe, dile que todo terminó cuando se fue, guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar, dile que solo ya no puedo continuar, guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe, dile que todo terminó cuando se fue, guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar, dile que solo ya no puedo continuar, guitarra, guitarra, Gracias. Gracias.